Cuando va al baile se maquilla y se echa mucho tono en té Y se le quedan los cachetes coloraditos de verdad Llega al baile bien pintada con su carita renumbrando Luego ya que está bailando todos le empiezan a gritar Ahí viene la coloreteada bailando y su besito Ahí viene la coloreteada no se atraviesen por favor Ahí viene la coloreteada bailando y su besito Ahí viene la coloreteada no se atraviesen por favor Y ese acordeón Cuando va al baile se maquilla y se echa mucho tono en té Y se le quedan los cachetes coloraditos de verdad Llega al baile bien pintada con su carita renumbrando Luego ya que está bailando todos le empiezan a gritar Ahí viene la coloreteada bailando y su besito Ahí viene la coloreteada no se atraviesen por favor Ahí viene la coloreteada bailando y su besito Ahí viene la coloreteada no se atraviesen por favor Saber Muevelo Muevelo La cintura La cadera La cintura La cadera La cadera ¡Gordo! Muevelo 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 Que muevelo Hay una vuelta Una vuelta Una vuelta, una vuelta, una vuelta Una vuelta, una vuelta, una vuelta Para mi gente de Barra Vieja Cumbia Sabrosa Agobare